¿Problemas para dar color azul intenso? Pasemos de esto a esto, en unos simples pasos. Lo primero que vamos a necesitar es un buen colorante. Yo utilizo esta marca. En tu área pon una base para que no manches, un moldecito para darle altura, un atomizador y vamos a utilizar también licor. Eso para diluir el colorante. La preparación es la siguiente, vamos a colocar el licor en nuestro atomizador, vamos a colocar un chorrito y luego vamos a colocar el colorante. Ya sé, ya sé, me vas a pedir la cantidad exacta. Pero lamentablemente no tenemos una cantidad exacta, ya que eso depende de la intensidad que tú quieras dar. Si quieres un tono más intenso, más colorante. Menos intenso, menos colorante. Y ahora sí, manos a la obra. Recuerda hacer a una distancia prudente para que no se te quede ni muy marcado ni que te caigan gotitas. Y ya sé, sé lo que me vas a preguntar. Sí, esto funciona en frosting y en fondant. Y no, no queda el sabor. Si utilizas un buen licor, este se va a evaporar y no va a quedar rastre sabor. Déjalo secar muy bien. Aquí está el resultado final. Y recuerda seguirnos para más consejos.